Sigue la lucha. Aún no acaba esta batalla. A estas alturas ya estamos cansados, pidiendo esquina. Pero no es momento de bajar la guardia. Al contrario, porque este enemigo, cuando parece que ya está en la lona, se levanta de nuevo y te ataca por donde menos lo esperas. Así que arriba la guardia, porque si pierdes la máscara, todos perdemos la lucha. Gracias por ver el video.